Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma o en el mismo julepar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar aunque ha tenido amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazle amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me uniré por ti 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 Gracias.